En la noche de los tiempos, Dios, creador del cielo y de la tierra, creó al hombre y a la mujer, a su imagen y semejante, para que vivieran en amistad con Dios y reflejaran la luz de su creador por toda la creación. Por seducción del demonio, perdieron su original hermoso, perdiendo la gracia del principio con los que fueron creados, llevados por la envidia y la soberbia, dejaron de reflejar la luz del creador y el pecado se introdujo en la historia del mundo. El rostro de la humanidad se oscureció y por esta tragedia humana, todo el género humano estaba necesitado de un Redentor. Y así, Dios, en su infinita misericordia, prometió enviar a su Hijo, el único capaz de restituir al hombre a su gracia original, cargando con todo el pecado de la humanidad. Esto es Evangelión, la buena nueva de la salvación anunciada por Dios a los hombres, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. La salvación La salvación ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!